Tengo una vista al mar desde el balcón Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un closet full de Cristian Dior Horas de Picasso y hasta de Van Gogh Tantos autos y diamantes Adiós con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Y lo comparto junto a ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti La cuenta del banco Quiero consentirte, te doy lo que quieras Mi voz cuando canto También lo que tengo bajo las caderas Nos vamos de luna, de miel pa' Puerto Rico Después de ella te llegamos, Santo Domingo Ya tú sabes lo bien que sabes De mi boca tú tienes la llave Estoy lista ya, solo tú me interesas Estamos pa' pasar la vida completa Cantos, altos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precio Si lo comparto junto a ti Yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Si tú me das de todo lo tuyo, baby Mataría por esto y me arriesgaría porque tengo mal Aunque mi cuenta del banco no hayan libre Todo suena fácil si te pones pa' mí, mamá Mucho me demoré pa' conocer a tu viejo Cuando me trataba como todo un pendejo Y míralo, ya aquí estoy, no Nadie nos creía, ya vamos pa' vivir Estás en mi mente babesita todo el día Tu cuerpo es como poesía, uh Sin problema te lo admito, si no estás me debilito Cada vez que tú te vas me queda faltando un poquito Baby, yo te necesito, me tienes loco loquito No he fumado nada y ya me tienes volando bajito Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, voy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, voy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Chilo, JL, Papi Juancho, mamacita